Buenas tardes a todos, nos saludamos en el entremés, así que estamos acá. Bueno, si no somos muchos, somos comprometidos, María, en un tema que tampoco es de abarcar mucha gente, porque es una temática bastante específica la de cementerio, así que bueno, más allá de la gente de la red que está participando, yo les agradezco a aquellos que también invité, que sabía que les iba a interesar, porque bueno, son personas que están aquí en Concepción de Uruguay y activas en lo que es patrimonio cultural en varias o instituciones o en diferentes vertientes, y no exclusivamente de cementerio, así que lo cual poder ingresar de alguna manera a este mundo del cementerio es fantástico, quiere decir que se va difundiendo y se va adquiriendo esa otra mirada posible que todos nuestros cementerios no solamente ameritan, sino que también solicitan desde allá lejos de atrás que sean reconocidos. Bueno, mi disertación va a ser para los que estuvieron en la primera, que es el Shodiladí dentro del Centro Cultural Urquiza, y también se dieron las ponencias de Málaga y de Posadas, que fue la presentación de lo que fue el cementerio de Concepción de Uruguay, el cementerio municipal de Concepción de Uruguay. Esta es la charla, está basada en lo que es la gestión. Cuando nosotros hablamos dentro de la red, siempre hablamos de lo que es el cementerio como un objeto para difundir a través de su arte, de su historia, de toda la historia que contiene con los difuntos que están allí, las diferentes mini historias que hay también dentro del cementerio, algunos mitos también da para historias que tienen que ver con esas cosas fantásticas de fantasmas y leyendas. En este caso, mi charla es más técnica porque en esta situación de que soy la administradora del cementerio, uno tiene que gestionar lo que es un servicio público y dentro de ese servicio público, dentro de lo que es ese servicio público, uno es específicamente un servicio específico, muy específico, y dentro de esa especificidad hay otro eje para poder verlo, ahí está, ahí empiezo a compartir, es un servicio público, como decía, y dentro de ese servicio público también hay otros ejes temáticos, por así decir, que se van descubriendo y se van ampliando los criterios para poder tener otras miradas sobre este objeto. Esto vamos a hablar sobre el cementerio municipal de Concepción de Uruguay, y en este momento está declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Ciudad, y la charla es la experiencia de gestión en este cementerio. Concepción de Uruguay está ubicada en la Argentina, entre ríos, en el área de la Mesopotamia, y Concepción de Uruguay es una ciudad lindante, con el río Uruguay, lindante y limítrofe con la República Oriental del Uruguay, fundada en 1783, y este cementerio es el tercer cementerio, cronológicamente hablando, que se funda y empieza a comenzar su función en 1856. En esta placa vamos a poder ver la ubicación actual, este es el río Uruguay, el límite, la República Oriental del Uruguay, y la Argentina, y este punto vemos entonces que en este momento nuestro cementerio ya ha quedado comprendido dentro de la mancha urbana de Concepción de Uruguay, con todo su centro densificado, esta es la traza del ferrocarril que llegaba desde Concordia hasta la línea del puerto, recordemos que nuestro puerto es un puerto de maniobras y de carga, y este es el lugar del cementerio donde está, ya como les digo, comprendido dentro de una masa muy densificada de lo que es la ciudad, y que el crecimiento natural de la ciudad se está dando hacia ese sector. Si nos acercamos un poco más, vamos a hacer la lectura del cementerio, comprende actualmente 8 hectáreas, no fue lo primero que tuvo, sino que a través de diferentes ampliaciones se llegó a esta superficie, comprendido también el cementerio israelita, que está lindero con el cementerio municipal. Quiero aclarar que también el cementerio israelita, al igual que las huellas del primero y segundo cementerio están todos declarados dentro de la ordenanza como patrimonio cultural y natural de la ciudad. Si nosotros hacemos un análisis territorial de lo que es el catástrofe funerario, vamos a tener, esta es la calle 9 de Julio, este es el acceso de la ciudad que va bordeando al cementerio, la calle 9 de Julio es una de las calles principales de nuestra ciudad, y esa calle se corta con el acceso, con el pórtico de acceso del cementerio, y crea un eje axial que ordena hacia ambos lados el cementerio, que es un eje axial si bien no es simétrico, porque vamos a ver a través de los distintos crecimientos que esto es el pórtico central, el núcleo central de panteones, lo que nosotros llamamos, tal vez por ahí se considera lo más importante, vuelvo a repetir, se considera lo más importante, esto es después la arboleda con todo lo que es el sistema, el sitio de lo que son fosas, tumbas en tierra, cada una de estas manzanas y de estas secciones a su vez están delimitadas por grandes arboledas, como vemos acá, que hoy en día ya es como que nos están determinando el cementerio como si fuera la densificación de arboledas como un parque citadino. En un tercer crecimiento está el cementerio israelita también con una arboleda que delimita ambos lados el eje simétrico del cementerio, después tenemos un último crecimiento que es lo que se desarrolla como el parque jardín, como el cementerio jardín, y un sitio donde están los grandes monoblocks de nicheras en dos niveles que todavía aún se está desarrollando porque se están construyendo y terminando de construir las nicheras. Este es el pórtico de acceso, una vista aérea de lo que es el núcleo central de los grandes panteones con todas sus manzanas delimitadas también por calles, lo que les decía del cementerio jardín, la densa arboleda, el Cristo Redentor que está en lo que antiguamente estuvo delimitado en el plano de 1800, se cree, vuelvo a repetir, se cree de 1867, y queda como una antesala a lo que es una transición urbana entre lo que es el desarrollo de la ciudad y el ingreso al cementerio en sí mismo. Dos vistas aéreas, lo que vemos también de la arboleda, el núcleo, y la parte de atrás para darle una mirada y ver la importancia de lo que es todo este sector de tumbas. Porque yo digo que es importante ver lo que es el catástrofe funerario. Siempre tendemos a pensar que lo que es de resguardo patrimonial son el sector o el núcleo de panteones. Cuando en realidad la vertiente francesa de nuestros cementerios tiene en su conformación de catástrofe funerario toda esta arboleda que viene con las leyes de los higienistas que eran necesarias en su conformación para poder difundir, difuminar las miasmas que eran lo que dio origen a que los cementerios estuvieran alejados de la ciudad. Los objetivos, los dos objetivos o paradigmas en los cuales se trabajó el cementerio para poder lograr conformar, digamos, una planificación o un plan estratégico que se presentó a la presidencia municipal cuando yo asumí el cargo, está basado en dos paradigmas. Lograr el funcionamiento de excelencia del cementerio, es decir, ver el cementerio en lo que es su función primigenia, que es el lugar donde se entierran a los ciudadanos, donde enterramos a nuestros muertos, a nuestros seres queridos. Y por otro lado, rescatar y resignificar lo que es el patrimonio cultural y natural de estos cementerios. Y también... Ana, te me congelaste. Perdón. Te habías congelado. Ah, ¿y está bien? Sí. Los objetivos particulares, actualizar y renovar la infraestructura, esto tiene que ver con el primer criterio del funcionamiento de excelencia, complementar la infraestructura existente, ajustar las prácticas de inhumación y exhumación actuales, porque sabemos que todas las prácticas funerarias tienen que ver también con el desarrollo de nuevas costumbres funerarias. No es lo mismo la pompa funeraria que se usaba al principio del siglo XIX, siglo XX, con lo que estamos ahora nosotros desarrollando nuestras prácticas funerarias en el siglo XXI. Lograr una eficiencia en la administración del cementerio, que también es muy importante capacitar al personal a implementar nuevos programas básicos de información, porque tiene que ver también con esa evolución tecnológica que hay, que obviamente hay que aplicarlas a estos lugares tan particulares, ¿sí? Y como dije, al final recuperar el patrimonio invaluable del cementerio. Como ejes transversales, que a mí me parece muy importante poner sobre el tapete, que lo vamos a ver también porque son ejes en los cuales se trabajó, valorar el capital humano del cementerio. Recordemos que la práctica casi común para todos los cementerios es que ahí va la gente castigada. Voy a ser muy autoreferencial con lo que voy a contar, pero cuando yo le conté a mi mamá que había empezado a trabajar en esta función como funcionaria, me decía, sí, ¿en dónde estás trabajando? ¿en el cementerio? ¿Qué hiciste para que te manden ahí? Eso nos da la pauta de que realmente siempre ha sido considerado como el sitio de castigo, el lugar de castigo. Revertir este punto ha sido uno de los ejes principales en los que he trabajado en este año y medio que estoy desarrollando el trabajo. Y entablar un diálogo urbano y social con un objeto polisémico logrando otra mirada posible. Esto tiene que ver, el diálogo urbano tiene que ver con la posición urbana que en este momento tiene el cementerio, su calidad de objeto polisémico para poder mirarlo no solamente como el sitio de enterratorio, sino como realmente lo que es un museo a cielo abierto, un patrimonio cultural y natural, es decir, las distintas estrategias en las cuales se puede posicionar un lugar tan singular como estos y que ese diálogo urbano y social sea posible a través del conocimiento, de la difusión, del respeto, de la valoración y del cuidado. En este momento estamos en pleno proceso también de la modificación del código de ordenamiento urbano. El cementerio ya declarado patrimonio amerita poner sobre el tapete la discusión de crear un distrito funerario. No es la primera ciudad en la cual esto se va a crear, la ciudad de Tucumán ya lo tiene, porque justamente las ciudades donde tienen estos edificios, perdón, estos sitios singulares ya incorporados plenamente a la trama urbana, ameritan ser respetados como todo patrimonio cultural. Los cuatro ejes estratégicos básicos con los cuales pasamos la gestión tiene que ver con su salud y medio ambiente, infraestructura de servicios y evaluación edilicia, temática de seguridad, robos y vandalización y el patrimonio cultural. El de infraestructura, el globito, no es solamente grande porque no me entraba el título, sino porque significa no que sea más importante que los otros tres, sino porque realmente fue en el cual se llevó la mayor capacidad, digamos, de uso y de los recursos, de estrategias para actuar, de ayuda en diferentes disciplinas. Así que bueno, lo vamos a ir desarrollando de a uno. La celebridad y el medio ambiente tiene que ver con la seguridad y higiene laboral. Dentro de esto se entregaron, se pusieron como es sobre en orden, digamos, todo lo que sea las nuevas, las tareas bajo el régimen de seguridad y higiene laboral, que en este momento estaba muy poco puesto en práctica. Dentro de eso, la entrega de uniformes y equipos de seguridad personal y campaña de vacunación general, que no es solamente la del COVID, sino que tiene que ver también con una campaña de todo lo que es el plan de vacunación de toda la planta de personal. Quiero aclarar que trabajan en este momento a mi cargo más o menos 50 personas entre el área de mantenimiento administrativo y operaciones de seguridad dentro del cementerio, perdón, de higiene dentro del cementerio. El otro es la campaña del dengue. La campaña del dengue, el cementerio, cuando se hicieron los sondeos, se descubrió que el cementerio era uno de los lugares que más proliferaba el mosquito del dengue porque los reservorios del mosquito del dengue estaban ahí. Es decir, que todo un área de 300 a 500 metros alrededor del cementerio era factible de poder tener también criaderos de mosquito del dengue. Y el protocolo del COVID, porque bueno, nosotros asumimos el 12 de diciembre y el 20 de marzo ya estábamos con plena campaña del COVID, así que nos corta y fue como un eje también transversal en este año y medio de gestión. Zoonosis tiene que ver con la desratización, que era fundamental en este periodo, en este sitio, y combatir insectos varios, porque bueno, en esas 8 hectáreas proliferan varios insectos que después los vamos a ir viendo. Dentro de la salubridad y el resguardo personal, se determinaron, se tienen que determinar, y yo pongo mucho énfasis en esto, en quienes son administradores. Las tareas del cementerio son siempre riesgosas, por lo cual los empleados tienen que cobrar los adicionales por trabajo riesgoso y por trabajo insalubre. No siempre los cobran. Quiero que sepan esto, que no siempre los cobran. Esto fue una cosa que también yo fui desmenuzando, estudiando y solicitando cuáles eran los recibos de sueldo de cada uno de los empleados, y había una desigualdad entre lo que era empleado de planta y empleado con mes contratado. Esos elementos de seguridad tienen que ver con las tareas que se realizan y cada uno de esas tareas requiere su elemento de seguridad particular. Los botiquines móviles tienen que ser botiquines que uno pueda llevar al lugar del siniestro o del accidente. No tiene que trasladarse a la persona, sino que tiene que atenderse en una atención muy básica y primaria, y se amerita llamar el traslado a través de la ambulancia. La campaña de vacunación, esto los perseguí tipo niños, a todos, y cada uno de ellos yo hice la planilla de todos, empleados, cooperativas y de planta, y contratados, y a todos hice, ya les digo, los perseguí, reconozco que fue así, para que tengan todas sus vacunas, cuáles son esas vacunas, las vacunas de antitetánica, toda la campaña de vacunación para adultos, y obviamente también nos atravesó, como les dije, la campaña de COVID, así que esto fue también producto ya en la sala de COVID de nuestro CEF, donde los sepultureros fueron las primeras personas que se vacunaron, porque yo insistí en que debían ser considerados como parte del servicio sanitario. Es decir, que médicos, enfermeros, y nosotros somos el último eslabón sanitario que tratamos y trabajamos con el cuerpo fallecido por COVID. La campaña de seguridad a través de lo básico de los guantes, de barbijo, sanitización dentro del cementerio, la distancia, y la entrega de indumentaria en varias ocasiones que se hizo hasta esta gestión, inicio de gestión dos veces al año. Hoy fue la última entrega que se hizo. En el ambiente laboral, que yo también lo pongo aquí, la armonía que uno tiene que conseguir dentro del ambiente laboral es fundamental. Para revertir esta mirada de que todos los castigados van al cementerio, imagínense cómo puede tomar una persona compromiso en su trabajo, cuando lo único que se considera es que va a ir castigado para cavar fosas. Esas palabras yo las he escuchado de ellos mismos. Entonces, no solamente que se miran con una mirada de disvalor, sino que ellos también más de una vez se trataban con esa mirada. No fue fácil, les aclaro, revertir, y por qué hablo en pasado. Porque hoy en día puedo hablar que, más allá que me siento muy orgullosa de haber logrado un cambio en este año y medio, sino que he logrado un cambio interno y externo. Es decir, las personas que a veces ahora van al cementerio y ven cambios, en lugar de me mandan mensajitos a mí si me conocen, mucha gente tiene mi celular, yo les digo no, que lo encuentren a ellos, que cuando los encuentren a todos los que trabajan en el cementerio se los digan a ellos. Entonces, este año, en 2020, por primera vez, el 4 de noviembre se festejó, o se celebró, no festejó, se celebró, el Día de Empleados, de trabajadores de cementerios, cocherías y salas velatorias. Con una salutación desde intendencia y desde la parte de protocolo, digamos, municipal, donde lo que se hizo, como no podíamos reunirnos, obviamente, se hizo una puesta dentro de la página oficial de la municipalidad, homenajeándolos en este día. En ese ambiente laboral, también, por primera vez, se hizo un llamado concurso de sepultureros, que en realidad es para cubrir la vacante de la sección operaciones y servicios, así se llama dentro de la estructura de la municipalidad. Este tema dio para muchas, dio para risas, dio para bromas, dio para muchos llamados de las radios, tuve que contar muchas veces qué era lo que se iba a hacer, qué pretendía, si tenían que tener antecedentes, si tenían que tener experiencia. No, 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 acá lo que hay que tener es ganas. ¿Y por qué se hace un concurso? Justamente para revertir esta mirada que yo les digo, no van los castigados. Es más, de hecho, yo no acepté, desde que ingresé, castigados al cementerio. Las personas que tienen que ir ahí, tienen que ir comprometidas, comprometidas con esta gestión, comprometidas con un trabajo, comprometidas con un trabajo que es como cualquier trabajo. Entonces, esa mirada, que inclusive, esto lo pegué, esto es la página oficial de la municipalidad, aquí van a ver el logo, este es un medio de comunicación local y este es un medio de comunicación provincial. Fíjense si ustedes ven los títulos, ¿no? En una ciudad entrerriana hacen un concurso de sepultureros. Bueno, hoy les digo, entraron por vacantos, personas por concurso y personas que están muy bien formadas y hoy están trabajando dentro de la planta y orgullosa de que han podido ingresar también a la municipalidad. La solubridad del medio ambiente con la campaña del dengue. Las campañas epidemiológicas se dividen en 40 semanas. La primera semana justo tocó cuando yo ingresé, empiezan en noviembre y terminan a fines de marzo. Y la otra que se hizo fue en 2020 y 2021. Quiero contarles que cuando se hicieron los primeros muestreos, el 90% de las muestras daban positivo. Es decir, todos los floreros que había adentro tenían larvas o pupas del mosquito del dengue. Con una ordenanza que está vigente a partir del 2016, se activó esa ordenanza que la ordenanza determina que hay que suplantar el agua de los floreros por arena. Aquí está, se hizo campaña también en las escuelas, se hicieron publicidades en las diferentes páginas de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la UADER, también en la página oficial explicando cómo es el criadero de mosquitos y por qué uno tiene que evitarlos. Se pusieron, se compró arena, se suplantaron, se pusieron dentro de los centros de agua del cementerio, en las diferentes canillas, para que la gente pudiera, en lugar de poner agua sola, arena y mojada, baldes al inicio con todas bolsitas de arena y cartelería en todo el periodo del cementerio, insistiendo en esta campaña. Y con mucha satisfacción les puedo contar que en la primera campaña tuvimos una gran disminución en el porcentaje de muestras y cerrando la campaña del 2021, el 85% de las muestras ya nos dio negativo, dentro de ese 85%, el 80% tenían arena en lugar de agua, y en las restantes nosotros volvimos otra vez a llenarlos a través de estos baldes, distribuyendo estos masitos con arena, y la gente hoy prácticamente está usando arena mojada y ha dejado de usar agua. Esta campaña se hizo, les aclaro que yo soy de trabajar, y hay que trabajar así, no es que soy, soy una convencida que hay que trabajar inter y transdisciplinarmente, no hay forma de que uno pueda abarcar todos los ámbitos de manera sola, sino que esto se hizo con la Facultad de Salud de la UNER, que dieron no solamente la capacitación a diferentes empleados municipales de cómo hacer el cambio de agua con arena y perforando los recipientes, sino aparte que hicieron los muestreos, y ellos mismos son los que determinaron el porcentaje de muestras y nos dieron después todos los resultados en los tres muestreos de las campañas que se hizo. El otro eje estratégico que vamos a hablar es el de infraestructura de servicios y evaluación edificia. Esto, como les adelanté, es el globito más grande porque es el que ha, bueno, ha meritado mayores cambios y mayor trabajo cooperativo con las diferentes áreas de coordinación de servicios públicos. El cementerio, a partir de esta gestión fue incorporado a la coordinación de servicios públicos, junto con barrido de limpieza, recolección con arbolado, áreas verdes, parques y jardines, es decir, que está realmente tomado como un servicio público y se ha elevado al rango de tal. En las áreas previstas para el periodo de gestión, bueno, poner en valor, estos fueron los objetivos rápidos, poner en valor el restaurar el conjunto edilicio, cuando hablo de eso hablo en realidad de todo el predio, no estoy hablando solamente del pórtico de entrada, incorporar herramientas y vehículos, que fue otra de las falencias que había, la construcción del cinerario. Este punto tiene que ver justamente con incorporar estas nuevas prácticas funerarias. Hoy en día un alto porcentaje de la práctica tiene que ver con el uso, digamos, de las cremaciones. En nuestra ciudad, el único cinerario que hay es el que está incorporado al atrio de la iglesia matriz. No hay otro cinerario, entonces muchas veces las cenizas se incorporan dentro del cementerio con algún otro nicho o con algún otro familiar que está enterrado allí, pero hoy en día ya merita la incorporación de un cinerario público. Este cinerario ya está en marcha el proyecto, así que bueno, si seguimos así, vamos a poder contemplarlo antes de fin de año. Cada uno de estos puntos y cada uno de los trabajos estratégicos siempre tiene una planificación con un CPM, que bueno, no lo puse acá para no andar en cosas tan técnicas, pero en lo que va del cierre del año 2020 y en lo que va del primer semestre del año 2021, hemos podido alcanzar nuestros objetivos aún y a pesar de la pandemia. Es más, creo que la pandemia, cuando nosotros tuvimos que cerrar el cementerio, lo tuvimos cerrado unos cuantos meses, eso pudo ayudar a que nosotros podamos incorporar maquinaria pesada y hacer trabajos que se los voy a mostrar a continuación. Ampliar la red eléctrica, incorporar y aplicar el sistema GIS, esto es un sistema que lo voy a desarrollar después, que es muy importante que esté aplicado dentro de la ciudad, ya está aplicado a toda la planta urbana y tiene que ver con nuestros pagos de tasas y con la ubicación territorial de cada uno de los inmuebles, tanto de la planta urbana como suburbana también. Y incorporar señalética informativa en todo el predio, que en este momento no solamente que está en mal estado, sino que está con mala información. María lo sabe bien porque también hemos tenido algún tipo de discusión con algunos visitantes que hemos tenido de la red aquí. Bueno, lo primero que se hizo, esto fue en unos 15 días, se hicieron tareas de alto impacto y muy bajo costo. Cuando estoy hablando de bajo costo, estoy hablando de nada, comprar lavandina, desinfectante, escobas nuevas, trapo de piso y ponerse a trabajar. Lo primero que puse yo y que tenía que ser como un modelo de que automáticamente las cosas podían cambiar y muy sencillo fue la capilla oratorio. La capilla oratorio, como vemos aquí, estaba llena de trastos, estaba depositada herramientas, no se usaba realmente como una capilla oratorio, no tenían orden los bancos, en fin, guardaban las motos, guardaban las bicicletas, así que en menos de 15 días nosotros pudimos cambiar de esta imagen a esta imagen. ¿Esto qué es lo que posibilitó? Poder mostrar, no solamente internamente, sino externamente, que uno puede con muy poco cambiar y cambiar mucho. Por eso yo hablé de que estas tareas fueron de bajo costo y alto impacto. Esta es la imagen hoy en día que tenemos, con una virgen, con un mantelito, y las cortinas, que esto es una cosa que a mí me emociona contar, y no sé si está presente, Graciela Echeto, que ella me veía, que iba y venía, me conoce desde hace mucho tiempo, y un día me dijo, Ayana, ¿cómo puedo ayudarte? Porque yo te veo que vos vas y que te le vas poniendo tantas ganas, y yo quiero ayudarte. Le digo, mira, tengo una lista muy larga. Bueno, me dice, ¿qué te parece si empiezo por las cortinas? Bueno, y ahí están. La oficina administrativa, que era un lugar, es el lugar donde nosotros trabajamos, esto, este era el aspecto principal que tenía, este era el aspecto general, perdón, que tenía la oficina principal. Las ventanas estaban continuamente con los costigos cerrados porque no tenían vidrios, estaban varios vidrios rotos. Bueno, si ustedes ven la precariedad en la cual estaban trabajando, no solamente... Ah, no te congelaste. Tendré problemas de internet. ¿Ahí me escuchás, María? Sí, perfecto. Servicio precario en cuanto a seguridad laboral, es decir, estaban todos los cables al aire, no funcionaba, no había un corte automático de energía, es decir, una serie de cosas que llevaban, no solamente la imagen precaria en sí, sino esto, que se transmitía al público, con todas las consecuencias que eso lleva, y lo que era, era que afectaba realmente el ánimo general de los empleados, porque fue una de las cosas que yo preguntaba, ¿cómo te sentís trabajando acá? Horrible era la contestación. Los cambios que se hicieron, es decir, estuvimos pensando cómo se podía hacer, se trasladó, esto se pudo hacer cuando se cerró al público, se trasladó a la oficina, a lo que es la capilla, y después se hizo, se tiraron abajo todos los revoques, se hicieron tendido de cañería, electricidad, electrónica, todo nuevo, luminaria, se cambió todo absolutamente eso, se colocaron las cortinas tipo visillo donadas por Graciela, a una ventana que se le incorporaron los vidrios, y después también lo que se pudo obtener a partir de este cambio, es la compra de equipos nuevos de computación. Entonces hoy tenemos, de una oficina, que esta era la imagen que nosotros mostrábamos al inicio de la gestión, solamente un año después, porque esto ya hace un año, que tenemos una oficina con nuevos equipos, con nuevos equipos electrónicos, con cámaras instaladas, con luminaria nueva, una ventana con la cual ahora podemos saber si está nublado o hay sol, en fin, una serie de cambios que proporcionaron que no solamente el ánimo, sino el orden, y poder organizar un nuevo tipo de inscripciones o formas de inscribir, mejor dicho, dentro de las tareas, digamos, entre otras tareas. El entrepiso de esto actualmente es un depósito de documentos, esta era la foto inicial cuando yo asumí de lo que era el supuesto archivo. ¿Por qué yo no le digo archivo? Porque actualmente no deja de ser un depósito de documentos, muy importantes. El documento más importante, uno de los documentos más importantes de la ciudad están en este lugar, en el cementerio. Muchos de ellos muy relacionados con el cementerio de la Basílica también, si recordamos que los primeros registros de inhumaciones siempre los llevó hasta la creación del registro civil, la iglesia. Pero este era el aspecto donde también era usado como depósito de herramientas, depósito de cosas que ya no se usaban, depósito de papeles y de cosas que nadie sabía si había que tirar o no tirar, de trastos viejos. Entonces, bueno, ameritó primero una limpieza, después pintura, y actualmente se presentó hace 15 días un proyecto de creación del archivo del cementerio al intendente, que está en estudio en este momento, porque aquí también se va a trabajar interdisciplinariamente con un archivista o un museólogo. Entonces, el proyecto lo que pide, digamos, solicita, es poder trabajar con un museólogo que nos pueda armar el archivo, armar con los contenedores propios de lo que es un archivo, y también capacitar al personal del cementerio para que pueda no solamente trabajar dentro del archivo, sino facilitar también el trabajo de investigadores, de historiadores, que quieran ir a trabajar ahí, y que pueda, de alguna manera, cuidar el material, y trabajar con ciertos protocolos dentro de lo que es el archivo del cementerio. Así que, bueno, esta es la imagen que en este momento tenemos, les vuelvo a repetir, sigue siendo un depósito de documentos, no un archivo, pero hemos avanzado por lo menos grandes pasos en lo que es la parte idilicia. Después vamos a ir recorriendo hacia la izquierda del cementerio. El cementerio no tenía un acceso de discapacidad, se usaban los portones laterales, pero bueno, uno de los pedidos de la gente de discapacidad de la municipalidad fue, Ana, por favor, habilita la rampa. Esta rampa estaba construida del lado de adentro, pero nunca se construyó del lado de afuera, pero nunca se construyó del lado de adentro. Y este portóncito que ustedes ven acá, como un día se rompió la cerradura, y después, bueno, la forzaron para poder abrirla, como nunca la arreglaron, ¿saben qué hicieron? Se soldó. Ese portón, que es el acceso para discapacitados, estaba soldado. Entonces lo que hicimos fue la construcción del lado interno, se cambió todo el soldado, también esto siempre tuvo mucha prensa, yo reconozco que el cementerio ha tenido mucha prensa, se destaparon las cañerías, porque eso también era un lugar que se inundaba, se cambió y se unificó todo el soldado de lo que es el acceso interno del cementerio municipal, se arregló el portón con un acceso, se señalizó, y hoy en día tenemos acceso con rampa para discapacitados. La iluminación del pórtico central fue un tema también que fue prioritario para darle, como es un poco de margen de trabajo, a los serenos, que en este momento no tenía nada. En un momento el cementerio tuvo iluminación, pero después se robaron los cables, se robaron las luminarias, se robaron las jirafas, las columnas, así que bueno, hoy en día tenemos el pórtico central en su parte interior iluminada, y en la parte del acceso exterior también iluminada. Esto es un trabajo en conjunto que se hizo con la electrotecnia municipal. Cada uno de los trabajos que se hicieron dentro del cementerio, yo los hago con gente de planta, con tratados municipales, que trabajan adentro del cementerio, con la figura por administración. Esto tiene una doble línea de bondad, digamos. Como es el erario público, se ahorra un 50% de lo que sería el presupuesto hecho por licitación, se le da un trabajo extra a los empleados, que todos trabajan también a su vez en un doble turno, haciendo changas de albañilería, cloacas, el extendido eléctrico, es decir, ahí todos saben hacer de todo. Entonces a través del artículo 114, o adicionales por productividad, se les va pagando, y eso también lo que hace es que sea más eficiente el personal, sea más eficiente la tarea que elaboran, y que también se metan de alguna manera su trabajo y la calidad de reconocimiento, digamos, dentro de la piel. Entonces, bueno, crea un sentido de pertenencia que antes no había. El sector de la morgue. Bueno, esto puede parecer imágenes un poco sensibles, pero esto es lo que ocurre adentro de la dinámica del cementerio, es decir, el cementerio tiene inhumaciones y exhumaciones diarias, inhumaciones es in humus, no importa si eso es en nicho, en panteón o en fosas, la inhumación implica la incorporación de los fallecidos dentro del cementerio, y las exhumaciones ex humus, o sea, sacarlos, hacer las exhumaciones, tienen tres fuentes, digamos, la exhumación para el traslado hacia otro lugar, la exhumación para cremación o la exhumación para reducción. Cuando se realiza la exhumación para reducciones, esto es el producto de lo que hay, es decir, obviamente están los cofres o los cajones, esto se depositaba y se deposita hasta el día de hoy alrededor de la morgue, que es un predio cerrado, que no tiene acceso al público de ninguna manera, pero esto bajo las ordenanzas vigentes, que están totalmente desactualizadas con lo que son los nuevos paradigmas de seguridad ambiental, la ordenanza dice que todos estos despojos hay que quemarlos. Así que imagínense ustedes, si ustedes recuerdan cuál es la posición del cementerio dentro de la planta urbana, imagínense estas quemas a cielo abierto, con todo lo que significa para los vecinos y para la ciudad. Automáticamente yo esto lo prohibí, entonces lo que se hizo es hacer un protocolo, en esto me ayudó la red argentina de cementerios, con lo cual yo siempre tengo una relación muy buena de, continuamente estoy preguntando y ellos me están asesorando, sobre todo a esta camaraza, entonces se requieren nuevas tareas, ya no se hacen más tareas de quemas a cielo abierto, sino lo que hemos hecho fue en una primera instancia limpiar todo el predio, se retiraron todos los desechos de las exhumaciones, esto se trabajó con la dirección de recolección de residuos, y también con la dirección de lo que es el depósito de residuos, o mal llamado basural, urbano. Con ambas direcciones tomamos un protocolo, con la gente también de salud ambiental también se realiza un protocolo, se separa todo lo que es metal de madera en cacharros diferentes, y entonces después lo que se hace, se hacen retiros con destinos diferenciales. Lo que es metal, si se puede reducir, se reduce y se vende, esto se vende legalmente, digamos, y después lo que es madera se tira a los sitios que están utilizados como rellenos sanitarios. Bueno, se produce la rotura de todo esto, y para que no haya evidencia de que son cajones, nos espera una máquina, se hace un gran pozo, un gran pozo, y esto después a su vez se vuelve a tapar. Vuelvo a repetir que todo esto es material orgánico, por eso se manda dentro de los rellenos. Estas acciones son periódicas, al principio se hizo una gran limpieza de todo esto, y después estas acciones son periódicas, con estos nuevos protocolos de trabajo. Como ustedes verán, esta es la nueva imagen de lo que es la morgue, y la morgue misma también se limpió, se hidrolavó, se lavaron todos los tanques de agua, se le puso red eléctrica nuevamente. Tenemos en este momento trabajos de revoque y de pintura realizados, con tal sentido de que la morgue pueda volver otra vez a tener el uso primigenio que tenía, y con un ambiente absolutamente desinfectado. Bueno, dentro del recorrido, siempre hay lugares que ameritan tener un cuidado especial, en este caso hay algunos lugares que tienen como una preocupación mayor, de esos lugares algunos se tuvieron que tirar abajo, como este panteón, este panteón tenía un grave problema que estaba a punto de desmoronarse, así que primero se apuntaló. Hacía 15 años que no estaba paga la tasa, que no había ningún responsable que se hiciera cargo, se hicieron los deditos, se judicializaron varios panteones que están en mal estado, y después lo que se hizo fue trabajar con la exhumación de todos estos cuerpos, haciendo una tumba familiar común, esto, vuelvo a reiterar, primero se hacen los deditos, se judicializa, se soluciona todo lo que es la parte jurídica, se exhuman los cuerpos, se hace una tumba familiar, y a partir de allí, después se hacen las acciones pertinentes, algunos panteones los estamos rescatando, y en este caso, lamentablemente, hubo que tirarlo abajo. Bueno, cuando se hizo el cierre y la pandemia, en lugar de tomarlo como algo negativo, lo tomamos como algo positivo, quiero recordar que el cementerio está comprendido dentro de lo que son las tareas esenciales, así que nunca estuvo cerrado, y en coordinación con la infraestructura, valga la redundancia, se hicieron varias tareas. Esta es una calle que no existía, los días de lluvia, esto era un pantanal, que no se podía cruzar de un sector a otro del cementerio, entonces se abrió una gran calle, entre los cuerpos de lo que es los nichos, los grandes nichos, y bloques de nichos del cementerio, se trabajó con grandes máquinas, y este es el aspecto actual que tiene esa calle, que une de este a oeste el cementerio, y uniendo también todo lo que son estos sectores de los bloques de nichos, entre los otros bloques de nichos que son más nuevos, y también de este a oeste, o desde el pórtico de acceso hacia el final, al área de tumbas. Esta otra calle que es paralela a Calle Alverde, y paralela a la que vimos anterior, pero en el otro sector del cementerio Jardín, que tampoco había, y todo este sector que vemos aquí, que ahora lo vamos a ver más en detalle, se inundaba, porque el cementerio tiene una pendiente muy fuerte, desde el fondo hasta el acceso, que los días de lluvia, este desnivel, y con todas las cañerías tapadas, no desagotaba. Este sector es un sector que estaba muy abandonado, porque este es un edificio que está a medio construir, ese edificio, tengo un proyecto, medio proyecto armado, en realidad, para crear el día de mañana el museo de sitio, cuando alguna vez podamos tener nuestro museo asilo abierto de cementerio, donde está también un importante monumento de Magasani, que ha sido un cooperador dentro de la sociedad, muy importante, y lamentablemente este sector se inundaba mucho, y este, como es monumento, peligra también en algunas cuestiones, ya está arreglado, pero tenía un hundimiento muy importante. La limpieza que se hizo, fueron camiones, y camiones, y camiones, de restos, de escombros, de podas viejas que había, es decir, un sinnúmero de residuos, que se fueron acumulando durante mucho tiempo. Eso se retiró, y hoy en día, pasamos de este aspecto, a este aspecto, o esto que ustedes ven acá, con todo el desagote de cañerías, que ya no se inunda más. En el lado exterior, en el exterior, también, pasaba lo mismo, sobre Boulevard Sansón, y sobre calle Nunca Más, recuerden que es el frente, y Boulevard Sansón es el costado, y calle Tófalos es el fondo. También había grandes acumulaciones de residuos, que se fueron sacando paulatinamente, incorporándose maquinaria, a veces liviana, y a veces pesada. Sobre el frente, este es el exterior del edificio, que yo les digo que algún día, va a ser el museo de sitio, este edificio, estaba tapado, nadie lo veía, por acá no había, nadie sabía que había, ni siquiera vereda, todo el mundo tenía que caminar por la calle, porque está enamorada del muro, que en realidad, es de la vecina, ni siquiera es del cementerio, había invadido, tanto esto, que este edificio, estaba absolutamente tapado, desde afuera y desde adentro, tapaba todas las cañerías de desagüe, es decir, bueno, esto se limpió entero, se sacaron tres o cuatro camiones de rama y de escombros, se limpió todo, y hoy en día tenemos una vereda despejada, por la cual podemos caminar. Esto es lo que yo les decía, que a veces incorpora maquinaria pesada, a veces maquinaria liviana, todo esto está en colaboración de infraestructura, sin el apoyo de las otras disciplinas, como yo les decía a ustedes, no podría ser posible esto, porque no hay dentro del cementerio, este tipo de maquinaria, con las cuales nosotros podíamos hacer, estos trabajos tan importantes, y en el exterior, hoy en día, una vez que está todo despejado, lo que se hace, es el mantenimiento periódico, de todo lo que es los cordones, para limpiar cordones, y también, bueno, el corte de pasto, y mantener las malezas a raya. Las tareas de mantenimiento en el interior, lo que es todos los días, el tema de la poda, el retiro de residuos, de flores, de arreglos, que la gente va desechando, el mantenimiento de lo que son las podas, en temporada, y también, a su vez, la limpieza de los techos, y el retiro continuo que hay, de crecimiento de la arboleda, en esta arboleda, tan importante que hay, hay un gran, como es crecimiento vegetal, arriba de los nichos, arriba de los panteones, que lo que produce, es que se taponen, todos los desagües, con lo cual, esto, obviamente, se convierte en una pileta, crezcan, árboles, yuyos, y maleza, que producen roturas, en lo que es la mampostería, y el hormigón, y entonces, bueno, el recorrido, para poder pasar de esto a esto, es simplemente recorrerlo, con pala, escoba, bolsas de residuos, que esto se está haciendo periódicamente. En todos los sectores, como ustedes verán acá, no es una tarea demasiado compleja, merita nada más, que alguien ponga la mirada en eso, y tener la particularidad, de poder continuar. En lo que es saneamiento y salud, volver a limpiar, cada uno de los tanques, de cada uno de los bloques, que tenían acceso al público, para poder dar un servicio, obviamente, con una salubridad, acorde a lo que son, la responsabilidad del municipio. Con tareas de pintura, es decir, todo estaba también pintado, pero ya hacía mucho tiempo, descascarado, desprolijo. Todas estas son mujeres fantásticas, que trabajan en cooperativa, de mantenimiento, que ellas aportaron. Yo digo siempre que la mano de una mujer, siempre tiene como un detalle particular, y son mujeres fantásticas, las que están trabajando, en el mantenimiento diario, de todo esto. Acá estoy yo, haciendo las inspecciones, arriba de los techos, para que esto, cada vez que yo me suba, tiene que estar así. Ellos ya saben cómo es. Como es el hidrolavado, para una futura pintura, y después lo que se hizo, un gran trabajo de podas, en cada uno de los, de todas las arboledas que hay, porque se instalaron cámaras de seguridad, y entonces eso también, la poda tiene varios beneficios, que uno pueda tener, como es una posibilidad, de poder mirar más lejos, y aparte la entrada de sol, ayuda a todo lo que es, la solubilidad ambiental, que fue el punto anterior que toqué. Esto que está, que es un detalle particular, se plantaron retoños, de los árboles, como dice acá, que en 1874, la señora Dolores de Urquiza, dona al cementerio, unas casorinas, y unas palmeras. Esto también quiero contarles, porque fue fantástico, una vez en la radio, dije yo, que habíamos iniciado una campaña, para plantar malvones, en el cementerio, que los malvones, siempre han sido particulares, y la gente nos empezó a donar, baldes y baldes de malvones, hoy están así los malvones, y también plantados, en muchos sectores, así que un gracias público, por esa campaña. La incorporación de herramientas, tiene que ver con, facilitar el trabajo, de los empleados, hasta que se compró, este motocargo, que fue una incorporación, que esto, para funcionamiento interno, del cementerio, traslado de herramientas, y sobre todo, de los, de los, sacos, o de los tachos, de basura, esto hasta ahora, se trasladaban, las ocho hectáreas, a, carretilla. Imagínense, cómo fue disminuir, no solamente el esfuerzo, de las personas, sino el tiempo, de recorrido, para ponerlo, en los tachos finales, que después entra el camión, y retira cada uno, de los containers, esto, habilitar, para que se puedan hacer, otras tareas, dentro de las herramientas, herramientas de mano, motosierras, carretillas, palas, que hacen posible, que uno pueda, tener cuadrillas, con sus propias herramientas, sino aquí, ¿qué pasaba? Se tiraneaban entre ellos, quién tenía la carretilla primero, entonces, bueno, era simplemente, incorporar las herramientas necesarias. También, incorporar herramientas, de otro tipo de, como es, de deporte, como en este caso, cuando hubo que podar, los grandes cipreses que hay, con la cuadrilla, cada uno de estos empleados, son todos empleados municipales, y esta era la cuadrilla, que una vez que estaban caídas, todas las ramas, venían, juntaban, retiraban, y limpiaban, y esta es la imagen final, que al día siguiente de la poda, tenían las calles. Bueno, un osario transitorio depósito, esto nosotros lo debemos ver, muchas veces, en los cementerios, ¿qué se hace cuando los osarios, están llenos? Por lo general, se habilitan los osarios transitorios, este era un lugar, que hoy en día, presenta por supuesto, otra imagen, esto era el mal conocido, la salita de los huesos, aquí había, el depósito transitorio, de restos óseos, de las siguientes, las diferentes exhumaciones, que había, lo que se hizo fue, estaban todos, con sacos, pero no eran los sacos, sanitarios, que hay que usar, hoy en día, están con sacos sanitarios, rotulados y presentados, cada uno, y yo para poder tener idea, de cuánto era lo que había acá, pesé un saco de esto, y cuando nosotros terminamos, nuestra vida, y termina nuestra memoria, porque evidentemente, si vamos a parar acá, es porque ya nuestros seres queridos, ya nos olvidan, entonces aquí sí estamos muertos, porque un muerto, no está muerto, hasta mientras lo recuerdan, entonces, ustedes van a ver, la balanza aquí, pesamos 6 kilos, casi 800 gramos, cada uno de estos sacos, más o menos, pesaba alrededor de eso, entonces, en este lugar, había 2.500 kilos, de restos óseos, bueno, enredados, confundidos, y mezclados, con material, de construcción, con trastos viejos, bueno, ahí se hizo, una gran tarea, de limpieza, de desinfección, se hizo piso, se hizo contrapiso, se colocó una ventana, que estaba tapeada, y aquí no entraba luz, se pintó, se acomodaron, viejos muebles, que encontramos ahí, se hicieron tablones, y hoy, en tanto, en el exterior, también, se está arreglando, porque en el exterior, todavía no hemos terminado, y hoy en día, tenemos una sala de empleados, con un mantel, que también nos donó, Graciela Echeto, esto, cuando yo veo, esta imagen, cuando yo armaba, el powerpoint, para esta charla, les digo la verdad, lo primero que pensé, fue, la pucha, que vale la pena trabajar, ¿no? Porque, estos empleados, cuando hacían el corte, para su refrigerio, estaban sentados, en el piso, de algún panteón, y hoy en día, tienen una sala de empleados, en donde poder, tener su merienda, media mañana. El proyecto GIS, este es un proyecto, que se presentó, desde el inicio, esto es lo que está, aplicado en toda la ciudad, esto es toda la planta urbana, de la ciudad. ¿Por qué es tan importante, implementar, el sistema georeferencial, de localización? Nosotros lo llevamos adelante, con el arquitecto, Gustavo Echerela, que es el director, del departamento de Catastro, y en consonancia, con el ingeniero geógrafo, que es el asesor, del municipio, Omar Tortorella, que está en Corrientes, y todos dependemos, a su vez, con este trabajo, de la Secretaría de Hacienda, que fue la que facilitó, de alguna manera, las herramientas, y la financiación, para que esto sea posible. El sistema de información, de georeferencial, es una herramienta, tecnológica, que nos permite, un sinnúmero de actividades, primero, poder haber obtenido, esta imagen aérea, del cementerio, que cuando uno está, tiene tantos píxeles, que cuando uno se acerca, puede ver en detalle, inclusive, cómo está el estado, de las, de todos los panteones, cómo está el estado, de las boletas, es decir, tener una información, que sería imposible, de poder tener, si uno no manejara, el sistema, del sistema este, de fotogrametría, aérea. Eso se traduce, a su vez, hace un año, que yo lo vengo desarrollando, porque la que relevo, los datos de campo, uno por uno, cada uno de estos panteones, tiene un número de matrícula, que yo lo fui relevando, lo fui, como es, cotejando, con los archivos, para que coincidieran, los archivos, con todo eso, y se aplica, esa información, en diferentes capas, donde nosotros, podemos leer, por ejemplo, cuáles son las tumbas históricas, cuáles son las tumbas, que tienen deuda, quién está enterrado, en qué lugar, desde qué tiempo, así que bueno, es una herramienta, de aplicación, que todavía está, en proceso, ya casi proceso, de ponerse en acción, pero que fue inédito, y muy importante, para este pre, el otro, eje temático, fue el de robo, vandalización, desafortunadamente, todos los cementerios, tenemos la problemática, de robos, y vandalizaciones, esto, lo voy a tomar, nada más que como ejemplo, esto es muy cortito, esta es, la efigia, el monumento, de Reibel, del doctor Reibel, que cuando yo, asumo, digamos, el 12 de diciembre, del 2019, ese mismo día, pude constatar, que se habían robado, ese día, y el día anterior, el medallón, este, con la efigie de Reibel, esa fue la, mi primer denuncia, a partir de ahí, me puse, enérgicamente, con el tema, de robo, y vandalizaciones, y se hicieron, para no aburrir demasiado, desde hace un año y medio, que vengo persiguiendo, haciendo denuncias, haciendo denuncias, tomando las denuncias, de la parte pública, cuando vienen a quejarse de esto, y también en la administración, y hoy en día, también inicié, un sumario administrativo, con empleados del cementerio, porque no todos son rosas, entonces, dentro de esas rosas, hay espinas, y esas espinas, hay que asumirlas, y cuando uno se equivoca, hay que dar la oportunidad, que no vuelvan a equivocarse, pero, hay que tener un poco, la mano firme, en este tipo de trabajo, entonces, se trabajó, mancomunadamente, con la policía de Entre Ríos, actualmente, hay guardias de la policía de Entre Ríos, se colocaron cámaras, que están monitoreadas, por la policía, guardia de seguridad, y también por un teléfono, y está ya, la puesta en punto, para poder incorporar, 15 columnas luminarias, dentro del predio, con un importante aporte financiero, de lo que eso, realmente, significa. Bueno, y por último, vamos a trabajar, el segundo, paradigma del cementerio, verlo, no solamente como un servicio, sino como un patrimonio cultural, que lo es, y a partir de ahí, bueno, darles una pequeña recorrida, para mostrarles, la alta calidad, de nuestro patrimonio, tangible, a través de lo que es la arquitectura, de lo que es la simbología, de lo que es el cementerio, como objeto de arte también, porque estas son fotos, donde bueno, fui probando fotografías, con diferentes cámaras, diferentes lentes, y no soy la única, descubrir cuáles son esos objetos, como estos adornos, que tal vez son muy pequeñitos, este tiene un diámetro, más o menos de 50 centímetros, pero esto es una jardinera, que no debe tener más de 20, descubrir la estatuaria, los bustos, la simbología, es decir, un sinfín, de descubrimientos, que la mirada, de un avesado, recorredor, de cementerios, las tiene, ¿no? Dar ejemplos, de los diferentes tipos, de arquitectura, que vamos a encontrar, arquitectura clásica, arquitectura de corriente, de lo que es, la corriente modernista alemana, lo moderno, lo neogótico, con elementos neogóticos, en fin, es variado. Los diferentes sectores, hacemos un recorrido, para que ustedes también, puedan ver y descubrir, cómo es la calidad ambiental, actual de nuestro cementerio, porque estas fotos, son muy, muy, muy recientes, y a medida, que vamos recorriendo, y que les voy mostrando, el cementerio, también estamos viendo, nuestro patrimonio natural, el patrimonio natural, son todas las especies, arbóreas, que estas seis, hectáreas, que son, prácticamente, las de tumba, y las de parque, citadino, que yo les decía, que están, plantadas, de 1860, que hay, casuarinas, cipreses, palmeras, y tipas blancas, y esta frase, que yo siempre la repito, porque me parece, realmente estupenda, donde dice, parafraseando al mexicano, Armando Fuentes Aguirre, el Perlachez, sin duda alguna, es el cementerio, más bello del mundo, su belleza, no es funeral, ni menos, aún, museográfica, es la belleza, de un bosque, al pie, de cuyos árboles, hay tumbas, y eso, es lo que yo veo, a diario, es decir, este recorrido, con sol, con, nublado, con neblina, la neblina, realmente, la aporta, como una cuestión, tan particular, al cementerio, y también, los recorridos nocturnos, porque les aclaro, que, también, más de una vez, he caído, después de las nueve, de la noche, bueno, nada, a ver cómo está todo, y tengo fotos nocturnas, también. El patrimonio intangible, que son las representaciones, con las cuales, nosotros homenajeamos a nuestros muertos, a nuestros difuntos, en esa mezcla, de lo que es lo oculto, lo popular, y lo oculto, y el olvido, porque, como les digo, el olvido, también, forma parte, de lo que es lo intangible. El olvido, es lo que nosotros, de alguna manera, como gestión, empezamos a gestionar, para que se reactive, este panteón, en particular, por ejemplo, se está haciendo, también, todo un trabajo, de una tumba, familiar, porque, los descendientes, de estos, difuntos, que están aquí, se desentendieron, y lo donaron, a la municipalidad, pero, en esta urna, que ustedes ven acá, está, uno de los intendentes, que fue, perdón, una de las personas, que fue intendente, de Concepción del Uruguay, en el año, 1915, que es, Juan Piñón, entonces, se va a hacer, una tumba familiar, con la urna, con toda la identificación, para el circuito histórico, el día que nosotros, hagamos, los circuitos históricos, y este panteón, va a ser donado, a los combatientes, excombatientes, de Malvinas, y entregado, para el 40 aniversario, que fue un compromiso, que asumió, este último 4 de abril, el intendente, con el grupo, de, excombatientes, de Malvinas. Bueno, el patrimonio cultural, y natural, patrimonio cultural, cuál es la dinámica, del patrimonio cultural, la primera acción, que se hizo, fue invitarle, a Esther Camaraza, perdón, Esther, me salió mal, Esther, Lucía Camaraza, nosotros asumimos, el 12 de diciembre, y el 15 de febrero, estábamos organizando, el primer encuentro, que vinieron, muchos de ustedes, a ese encuentro, que se hizo, en el centro, de Concepción, con la presencia, del intendente municipal, Esther, dándonos una charla, de su visión, de cómo es su, también su experiencia, en gestión, su experiencia, en gestión, en el museo de San Nicolás, en el cimenterio, museo de San Nicolás, así que fue realmente, fue contó, con una participación, muy importante, de público, también, y a partir de ahí, también, lo que se hizo, con esa jornada, fue el inicio, de la divulgación, de esta otra mirada posible, del cementerio, concatenado, o en el mismo, eje temático, de lo que es, el patrimonio cultural, se empezaron a restaurar, las tumbas históricas, hay muchas tumbas históricas, algunas declaradas, por decreto, el 11 de julio, 1958, en adelante, pero hay muchas tumbas, que aún, que ameritan, declaratorias, y que aún, no están incorporadas, a recorridos históricos, eso, que se está haciendo, es un trabajo, que lo estamos haciendo, a medida, que vamos avanzando, en otras tareas, esta fue, la del doctor, este fue el primer reto, que me, que me, bueno, que recibí, del intendente, ¿por qué digo reto? Porque hubo, un programa, de televisión, donde hacía alusión, a esto, y mostraron, esta tumba, en este estado, y bueno, fue un reto, hoy en día, presenta, el estado, que vimos al lado, el cambio, de las tumbas, en las diferentes, acciones, que se hace, para restaurarlas, en todo esto, también se formaron, cuadrillas de restauro, con gente, que obviamente, sigue siendo, y sigue trabajando, y va a seguir trabajando, dentro del cementerio, entonces, esto, como valor agregado, a su experiencia, yo les voy incorporando, técnicas de restauración, para los distintos, materiales, ya sea, el mármol, el simil piedra, el piso calcario, el hierro, tanto, en el exterior, perdón, en el interior, como en el exterior, del cementerio, lo de abajo, el Cristo Redentor, que está, inaugurado, en 1938, por la familia Mardon, que también tiene, un importante, panteón, dentro del cementerio, la restauración, del osario mayor, este es el osario, la cruz mayor, que es casi, el eje, principal, de la parte posterior, del cementerio, y el osario, de la fiebre amarilla, de 1871, que mostraba, esta es su imagen, primera, y esta es su imagen, actual, bueno, el libro, que nosotros escribimos, en coautoría, con Virginia Civetti, Carlos Rato, que esperemos, que en algún momento, pueda publicarse, porque lo venimos, trasladando, y trasladando, desde el año 2016, que se inicia, este, este relevamiento, de datos, que finalmente, se termina, en el, en el, 2019, bueno, la difusión, ¿por qué es tan importante, la difusión? Porque, la difusión, es lo que nos hace, ver, la posibilidad, de que este objeto, que solamente, era mirado, como un servicio público, para entierro, de los, de los fallecidos, pueda ser, incorporado, dentro de la sociedad, y hacer escuela, bajo otra mirada posible, esto es muy importante, para poder, conocer, para valorar, y valorar, para cuidar. La etapa de divulgación, inicia también, en posadas, con el Fondo Nacional, de las Artes, en las jornadas, de la Red Argentina, de valoración, en España, en Málaga, cuando se hizo, un importante encuentro, acá estamos, casi todos los ponentes, que nos encontramos, en Málaga, con la Red Argentina, y Latinoamericana, de cementerios, el acompañamiento, también, de Esterga Camaraza, y de Luis Dulot, como presidentes, de la Red Argentina, la difusión, tan importante, también, a través, de la Guía, de Cementerios, de la República Argentina, donde los dos cementerios, el israelita, como el cementerio municipal, están incorporados, y finalmente, y por último, cronológicamente, la declaración, de patrimonio cultural, y natural, de la ciudad. Vuelvo a reiterar, es decir, si nosotros tomamos, que la carta de Paisandud, nos está, dando, un aporte, importantísimo, de que los cementerios, deben ser incorporados, desde los, desde las instancias, educativas, más bajas, de los ciudadanos, es que nosotros, debemos, crear, esta instancia, de otra mirada posible, e incorporar, que los cementerios, no son solamente, un lugar de servicio público. Para eso, la difusión del patrimonio cultural, y natural del cementerio, se va a realizar actos, diferentes actos, que están programándose, para, porque este año, se cumple a fines de octubre, no tenemos una fecha precisa, pero la historiografía, dice que fue a fines de octubre, de inauguración, y este año, se cumplen los 165 aniversarios, de la fundación. Para eso, se están haciendo, diferentes celebraciones, o actividades culturales, que esperemos, que podamos llevarlas adelante, a través de cómo evoluciona, las restricciones, o no, de la pandemia, crear circuitos históricos, para fechas específicas, desarrollo de programas, multimedia, esto fue una orden, casi, rotunda, del intendente, hace 15 días, así que, tomo la palabra, de que me van a apoyar, en lo que es, el costo, de desarrollar una app, dentro de los cementerios, incorporar el cementerio, la ruta turística, cementeril de Entre Ríos, que es, también, nos ha quedado, con Lucía, con Esther, Camaraza, el pedido, de que yo se lo había hecho, a ella, para que nos pudiera organizar, junto con la gente, de Guayahuay, de Concordia, de Colón, de San José, de San Justo, poder crear, la red turística, cementeril de Entre Ríos, y por qué no, incorporarlo, a la red argentina, de cementerios, patrimoniales, o las redes turísticas, cementeriles, con todos los compromisos, y por supuesto, con los beneficios, que eso requiere. Bueno, y para finalizar, simplemente, este cuadrito, este cartel, perdón, que está, en muchos lugares, de nuestro predio, de que nuestras acciones, reflejan, lo aprendido, de lo que aquí descansa, y realmente, es así, el respeto, a nuestros fallecidos, el respeto, a los vivos, que homenajean, a los fallecidos, y el respeto, por este patrimonio natural, que nos da, este marco, de un parque, en el medio de la ciudad, y de un servicio público, que tiende, a una, ya creo, que sin ninguna vuelta atrás, a un servicio de excelencia, para lo que se merece, el siglo XXI. Bueno, muchas gracias, y este ha sido, el final de la ponencia. Gracias. Gracias. Gracias.